En la abarrotada arena Pepe Cisneros se presentó el Príncipe de Oro y Plata, Místico, y teniendo como compañeros a The Panther y Pegaso, derrotaron en una lucha estelar a los rudos Mephisto, Golden Dragon y Tony Cisneros. Los rudos castigaron con saña a sus rivales para llevarse la primera caída, pero no pudieron con la habilidad de los técnicos que vinieron de atrás para llevarse de manera consecutiva la segunda y tercera caída. A Místico lo atacaron a tal grado que dos veces le arrancaron la máscara con la complacencia de los referis. Mientras el público no dejaba de corear el nombre de Místico, y ya con la pelea decidida, el Príncipe de Oro y Plata retó a Tony Cisneros a un mano a mano, máscara contra caballera, en ese mismo momento. Tony tardó en aceptar, en tanto se lanzó al ring, pero Místico lo puso de espaldas planas y rindió al luchador oaxaqueño, que para evitar la vergüenza salió huyendo de la arena con tal de no ser despojado de su cabellera. En la lucha semifinal, Arcanos, Zombie y Dragon Lee derrotaron en tres caídas a Kamaitachi, Luz Clarita y Juana la Loca. También hubo espacio para las divas del Consejo Mundial de Lucha Libre, donde Estrellita y Marcela derrotaron a la pareja formada por Seductora y Tiffany. Es así como se vivió una gran tarde de lucha libre en la capital oaxaqueña, y se esperan carteles de lujo para las próximas fechas. Con imágenes e información de Alfredo Canseco, MBM Deportes.